Hoy mismo es el día para la solución, para la salvación de su hogar, para la salvación de su negocio. Hoy es el día del triunfo. Mi consultorio no es un consultorio más, mi consultorio es su casa. El problema suyo tiene solución. Yo no soy un espiritista más. El mensaje que yo le doy me es un mensaje más, hermano. Es el mensaje que cambiará su vida. Tantos problemas y tantas angustias y dificultades del ser humano encuentro conmigo en el diario vivir. Que me consultan y yo le doy la solución a usted. Para que triunfe, para que salga adelante, para que tenga el éxito, para que gane los juegos de azar, para que ganen el amor, para que tengan ganancia en las riquezas, en el chance y en la fortuna. Los quiero mucho. Consultenme. 320-257-0666. ¿Por qué se amotinan los pueblos y las pibes? La gente piensa en cosas malas. Porque hay tanta dificultad en el mundo. Tantos problemas de guerra, tantos problemas, tantos problemas. Todas esas personas que salen a la calle modal de la mañana, directamente no encuentran la felicidad y la felicidad. Estamos aquí en la frontera colombiano-hormana donde se oye el perrículo. Todo el mundo en el día de hoy está buscando la ayuda espiritual de diferentes personas. Queridos hermanos, la espiritualidad y la fuerza que hoy en día se está amotinando y lo que se ha venido buscando a través de los tiempos es la esperanza del mundo, es la solidaridad. Unos la han buscado en la religión, otros la han buscado en las iglesias mal llamadas satánicas. Pero directamente la esperanza está dentro de los medios espirituales. Por vías espirituales yo le colaboro, le ayudo y le saco adelante. No teman absolutamente nada ni nadie. Consultenme aquí en Colombia 320-257-0666-334-56-0134. Este es un reportaje para TV Santeiros o Santeiros TV. Amigos, esta es una edición más para Santeiros TV en internet. Visítenme, recuerde que es Santeiros con Y o con I latina. Sebastiansanteiros.com Los problemas del ser humano tienen solución siendo consultados a tiempo. Usted que es una persona que tiene problemas en el amor, en la suerte, en los negocios, dificultades, enfermedades. Víctima de daños, de males postizos, de brujerías, de hechicerías, de salamientos. Usted que ha sido una persona que en la vida no le ha pagado como debe ser. Que coge el dinero con la mano derecha, se le va con la mano izquierda. No le rinde, no le alcanza. No le luce, no se le ve. El sudor de su frente se le va como el aire. No ha podido comprar en una casa a sus hijos. Tiene el hogar destruido. Sufre la infidelidad, sufre dolores, angustias, dificultades, problemas, desarmonizaciones. Llámeme ya de cualquier lugar del mundo. 3-20-257-0666. Todo problema tiene solución. Las personas que me escriben desde otras partes del mundo por medio de mis páginas o que me han visto en los videos de internet, les agradezco para que sigan haciéndolo.